Desde el comienzo de nuestra gestión hemos ido viendo todas las necesidades de las distintas áreas y empezamos comprando tres camionetas Ranger, dos 4x4, una para lo que es la delegación de Santo Domingo y otra para todo lo que es la parte de Vial y se equipó a servicios públicos con una Ranger simple para todos los trabajos. Dos cordoneras que se hicieron, bueno esto lo que hace es agilizar todo lo que es la cuestión de cordones lo que nos está dando un gran resultado en los distintos barrios que hemos trabajado una tunelera que esto lo que hace es trabajar por abajo de lo que es la calle para pasar ya sea lo que es el agua o todo lo que es la cuestión de cloacas. Se trabajó también en la compra de cuatro camiones, dos camiones que van a estar destinados a lo que es servicios públicos que es la recolección de basura y esto viene con todo lo que es el plan de infraestructura municipal para la planta de reciclado y dos camiones ATAC que son más grandes para todo lo que es la parte de Vial una barredora que se adquirió este año en el 2017, también adquirimos una retropala grande esto nos va a servir para todo lo que es la parte de Vial para poder sacar mayor cantidad de tierra también se está comprando dos motoniveladoras nuevas que se estarían sumando a las ocho que ya contamos y dos retropalas y una que se está próxima a entregar para todo lo que es el sanjeado todo lo que son las distintas obras de Maipú, Las Amas y Santo Domingo. Con el fondo de la policía podemos comprar lo que es una hidrogrúa que esto nos permite utilizarlo también para todo lo que es la parte de servicios públicos para lo que es el manejo de todo lo que es la cuestión de las luminarias y también todo lo que es el mantenimiento de las cámaras. También se compraron dos boyards para la policía obviamente que próximamente van a estar en nuestras calles para toda la seguridad de los vecinos también hemos adquirido por los distintos planes cuatro ambulancias una 4x4 para Santo Domingo y tres ambulancias más que una es para las armas y otras dos para el hospital. Y bueno, desde el principio del año 2017 viendo las necesidades de deporte y de cultura se adquirió un minibus para 19 personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!